MISION DEL MAGO CONGELADO que se conseguirá prácticamente al principio de la historia ¿De acuerdo? ¿Y por qué esta misión? Pues porque en esta misión para poder completarla tenemos que derribar una especie como de como de antorchas bueno, antorchas no una especie como de aparatos, ¿vale? que están en teoría congelando la zona y que si no los destrozamos pues la misión no se acaba ¿Y dónde está la gracia? Pues la gracia está en que acabamos con los enemigos que son activos, ¿vale? con estos dos perretes el murciélago y el mago este ¿Vale? Los eliminamos y entonces se nos queda el mapeado solo para nosotros, ¿vale? Todo el mapa para nosotros solos Podemos estar aquí y hacer lo que queramos que no se va a acabar la partida mientras no destrocemos los dos afterfactos esos que hay al final, ¿vale? Entonces vamos a adelantar un momentín el vídeo para que limpiemos un momento esto de fieras, ¿vale? Y ahora volvemos Bueno gente, pues ya hemos adelantado el vídeo ahora estáis viendo que me estoy matando a todos los personajes, ¿de acuerdo? Y esto se hace por un motivo una vez hemos limpiado todo el campo de enemigos ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es matar a todos nuestros aliados a excepción del paladín Y es que para llevar a cabo este farmeo necesitamos por narices un paladín, ¿vale? Y luego os explicaré por qué más adelante en el segundo paso, ¿vale? Porque este farmeo tiene dos pasos Y bueno, estamos ahora matando aquí a los aliados que solamente faltan cuatro y hemos matado al cazador Y bueno gente lo que llevaremos a cabo ahora será primero una parte inicial en la que subiremos a nivel 50 al paladín Y es que en Final Fantasy Tactics nos dan puntos de experiencia por cualquier acción que realicemos, ¿vale? Pero digamos que la cantidad de puntos de experiencia varía en base a unos parámetros Si realizamos un golpe o una magia a un enemigo ganaremos una serie de puntos de estos que me parece se llaman UDs efectivamente se llaman UD Los ganaremos en base al nivel que tenga el enemigo al que le efectuemos la habilidad o le pegamos un golpe o le lancemos una magia ¿vale? Entonces aquí el truco está en que también ganamos experiencia al golpear ¿vale? a un aliado Entonces digamos que la base de este de este farmeo y de este truco ¿vale? entre comillas es que vamos a alvear a uno de nuestros personajes a nivel 50 que es el máximo permitido aquí en el juego para posteriormente utilizarlo como una especie de saco de boxeo resistente para que el resto de personajes suban a nivel 50 ¿de acuerdo? porque yo no me acuerdo porque esto hace muchísimo tiempo que me lo pasé ¿vale? en el Final Fantasy Tactics Advance pero me parece que no existe en el juego ningún personaje ¿vale? ningún enemigo en nivel 50 es decir lo que ganemos en este en este farmeo no lo vamos a ganar en todo el juego ¿de acuerdo? y entonces para poder realizar para poder crear mejor dicho este saco de boxeo excepcional lo que tenemos que hacer es dejar todo todo limpio ¿vale? matar a los aliados para que no no haya turnos digamos que nos retrasen porque si tenemos que estar todo el rato dándole a espera al resto de personajes pues es un coñazo y no así que lo que tenemos que hacer es dejar toda la zona limpia y entonces nos pondremos con el paladín a efectuar todo el rato las habilidades pues defensa o esto una habilidad que hace de paladín que se cura que lo que hace es que nos da todo el rato 10 puntos de experiencia al castear ¿vale? entonces llevando este método cada 10 habilidades que castemos subiremos un nivel puede que parezca pesado pero creedme que es bastante bastante eficiente si que os tengo que decir que este vídeo lo estoy grabando cuando ya ya ha pasado todo ¿vale? y tengo al equipo completo en nivel 50 he tardado unas 7 horas más o menos unas 7 u 8 horas ha sido bastante tosdoroso tengo que decirlo pero yo creo que ha valido la pena ¿vale? porque esto poder subir a todo tu equipo al máximo desde el principio de la partida es digamos que saltarse un poco el control del videojuego ¿vale? y eso es una cosa que a mi personalmente me gusta ¿de acuerdo? y como estáis viendo ahora pues lo que estamos haciendo todo el rato es ir alternando los turnos con el juez ¿vale? que más o menos serán dos turnos nosotros o tres y un turno el juez y usar todo el rato ¿de acuerdo? la habilidad cuidar o defensa es importante también decir que nuestro paladín es mitad paladín mitad mago blanco ¿de acuerdo? porque luego tendremos que utilizar la habilidad lazaro para poder resufitar a los aliados ¿vale? ir matando resufitando y tal para ir turnando a los aliados que ahora mismo pues están muertos si no no podríamos resufitar nada porque no tenemos objeto ya que nuestro nuestro paladín tiene doble tiene doble personalidad digamos ¿vale? y no tiene hueco para los objetos así que nada esta es la primera parte voy a hacer un pequeño corte y volvamos a la segunda parte ¿vale? para que la veáis y os comentamos bueno gente pues ya estamos aquí hemos subido ya primero a nuestro paladín a nivel 50 y ahora pues vamos a usarlo como os he comentado antes de saco de boxeo ¿de acuerdo? porque ya os he comentado que yo tenga conocimiento no existe ningún enemigo en el juego que tenga nivel 50 ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer ahora es una combinación bastante sencilla vamos a ver necesitamos al paladín en nivel 50 que haga todo el rato la habilidad esta de defensa en la que se digamos que adquiere defensas tanto mágicas como físicas ¿de acuerdo? entonces necesitamos a su vez un ninja o dos lo que queráis podéis hacerlo tanto con uno como con otro y los ninjas los necesitamos precisamente para que utilicen una habilidad que la vais a ver ahora que no recuerdo como se llama se llueve tierra me parece que se llama ahora la veréis bueno como veis están ganando experiencia por un tubo ¿de acuerdo? al utilizar habilidades encima del paladín ya veis 60 puntos de experiencia 80 y pico una barbaridad bueno lo que tenemos que utilizar es la arte ninja velo de la tierra ¿de acuerdo? esto que hace pues esto hace que el paladín quede congelado en el tiempo ¿de acuerdo? le metemos freno encima y queda congelado en el tiempo es decir en este juego freno no es que retrase nuestro turno en la lista y luego nos toque digamos que no es que no es que alargue los turnos ¿vale? sino que lo que hace es que el turno se va prolongando progresivamente hacia atrás vamos retrasando el turno con lo cual el paladín nunca tendrá turno mientras vayamos haciendo freno encima suya mientras vayamos casteando el sello este que os comento de tierra encima suya por eso necesitamos un ninja o dos ¿de acuerdo? para que efectúe esa habilidad encima del paladín ¿qué conseguimos con esto? pues conseguimos con esto que el paladín esté eternamente protegido ¿vale? eternamente con la habilidad de paladín defensor o defensa ¿de acuerdo? con lo cual está permanentemente protegido y digamos que es un saco de boxeo al que solamente le quitamos un punto de vida con lo cual pues esto es perfecto porque así vamos consiguiendo la experiencia que necesitamos sin que sin que el saco de boxeo muera ¿vale? o sin que tengamos que curarla y tal sí que es verdad que luego cuando subimos a determinado nivel a 40 y pico o así pues digamos que le quitamos 20 18 al paladín con la con defensa puesta y esto tiene solución que simplemente pues echarnos el conjuro coraza o escudo ¿vale? nos lo echamos y si le aplicamos después la habilidad freno pues se quedará igualmente congelado en el tiempo el conjuro sin que se agote como está pasando ahora mismo con la habilidad defensa de paladín ¿vale? así que nada esto es bastante sencillo se nos ha ocurrido a mi hermano y a mí así en un momentín se nos ocurrió ayer ¿vale? y quisimos hacerlo porque nos pareció bastante curioso y divertido este tipo de farmeo ¿vale? y nada vamos a hacer un pequeño cortecillo y os pongo cuando ya estamos en nivel 50 con todos los personajes ¿de acuerdo? así que venga pues nada gente aquí estamos en la tercera parte de este vídeo como veis estamos justo 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 en el inicio del juego ¿vale? hemos avanzado muy poquito y bueno pues aquí estáis viendo que tenemos a todo nuestro equipo de humanos a nivel 50 y nada gente no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like si así ha sido si os ha gustado que os suscribáis si os apetece y nada nos vemos en la serie de Final Fantasy Tactics aquí en el canal ¡hasta luego!